Maletas, por favor. Nombre, por favor. Ya sabes quiénes somos. Bridget. No esperaba verte aquí. Ella. Soy Su Alteza Real ahora. Por supuesto, debes estar muy orgullosa. Hola, soy Chloe, la princesa azul. Debes ser la princesa red del País de las Maravillas. Me maravillaría ir allí. Deberías venir algún día. Te presentaré al galimatazo. ¿Qué es un galimatazo? Un monstruo que come tías plastas. Tranquila, cariño. Eso es. El espejo mágico. Sí. Muestra el futuro, donde tú y yo reinaremos juntas, codo con codo. Yo no quiero eso. No quiero parecerme a ti. No ti... No tienes elección. Nos parecemos más de lo que crees. Atención, por favor. Padres y estudiantes, ha sido un gran privilegio servirles. Pero ha llegado la hora de que otra persona ocupe mi lugar. Por favor, démosle la bienvenida a la nueva directora de la Academia, Auradon. ¿Cuál es mi nombre? ¡Uma! Soy la directora Uma para vosotros. Y espero que os quede claro o caminaréis por el tablón. ¡Uma está bromeando! ¡Está bromeando! Bueno, yo no tuve la oportunidad de venir a la Academia Auradon, pero como su capitana, me enorgullece trazar un nuevo rumbo hacia...